Tenemos que hablar. ¿Alvar de qué? De nosotros. De lo nuestro. ¿Llego aquí o qué pasa? Tengo un retraso. Mental. ¡Tú eres tonto! ¿Vengo en mal momento? A ver si vamos a hacer algo de lo que luego nos arrepintamos. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Te fallaste a mi novia! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué haces coño? ¿Qué haces? ¡Para resbalar coño! ¡Para resbalar! ¡Tu puta cabeza resbala! ¡Hostia!